hola hola gente de costa de youtube mi nombre es DrNico y estoy aquí nada más que con no con una review sino más bien con algo que yo quiero hacer tipo en este canal y bueno aparte y es una episodio de navidad pero esta episodio de navidad también es un unboxing más un aviso importante que quiero crear para el año que viene y será sobre lo que pasará en este canal ahora si nada más que decir pues comencemos con este unboxing y pues aquí les traigo nada más que un regalo si la cena es la gran cosa pero este regalo me lo trajo nada más que el viejito pascuero por portarme bien este año este muchacho me llena de orgullo y pues es todo vamos a ver como esta envuelto y los detalles aquí tenemos un icono con moñito porque es un regalo obviamente bueno no hace ningún salión ni nada ahora que les parece si en este video lo abrimos para ver que nos trajeron que les parece wow i can't find my way back to you until you make amends y bueno ahora que ya hemos devuelto nuestro regalo aquí tenemos que a Burnt de la línea de Warford Redstone Siege clase deluxe Weaponizer aquí vamos a ver a Brom sobre el conceptual no sé si logran apreciar ahí pero ahí se puede ver algunos detalles de la luz ultravioleta porque tienen una lámpara aquí en la mano como yo aquí se puede ver el código y muchos otros más detalles muy bonito la verdad algo ingenioso y algo innovador para mi gusto y bueno no tengo mucho que decir aquí vamos a ver su escala que dice deluxe class clase deluxo clase de lujo y clase deluxe aquí vamos a ver a Burnt en si forma en 23 pasos aquí vamos a ver su modelo de artero fácil de un tanque aquí vamos a ver unifico de sugerencia de uso acá vamos a ver el arsenal tenemos en el que se transforma es bonito la verdad el concepto de la futura serie y línea el logo de Search el logo de Transformer Authentic Authentic perdón el logo que se pone aquí arriba el logo de la línea y por último blog bando nombre rango y el número de serie que es que es 37 luego de Transformer luego de Transformer Authentic de Generation con daño de batalla atacar a Tommy luego de Siege con mayores de 8 años Jack Brown lo que no puede faltar y bueno ahora les explicaré brevemente quién es Braun para que se den una identidad pues bueno Braun es un tipo de organismo participatorio defensivo o algo por el estilo tengo entendido es básicamente algo así que se encarga a defender a su dueño o señor en este caso el titán tripticon ya que de hecho este este cuate es una figura exclusiva de dicho juguete todo así que emitiendo esos sonidos para que se den una idea y pues bueno eso es todo lo que tengo que decir respecto a este personaje ahora que le puede decir vamos a abrirlo no les parece no les parece que a Braun el las deluxe weaponizer sacado de su caja muy bonito lo sé también aparte de eso venía con su instructivo obviamente y no puede faltar se muestran los diferentes tipos de cosas de cómo transformar de modo vehículo a modo robot los parques master y micrónicos que puede hacer efecto todo un lujo de detalles ya que de cómo pasarlo de modo robot como vehículo a modo arsenal por así decirlo la diferencia de la del reflector reflector luego tiene dos modos que son el de en modo cañón y el modo garra muy bonito lo sé no me jode nada pero como dije es un concepto que ni has bonita cara va a dejar morir al igual que los que master y bueno no tengo ningún tríptico y ningún full tip a compararlo porque soy pobre pero bueno eso es lo de menos y pues bueno pues articulación por si les importa pues aquí puede que sus brazos giran 360 grados sus antebrasos giran 360 grados puede fraccionar los antebrazos tiene estas grandes tenazas carnosas en lugar de manos que dijiste estúpido su casa puede girar 360 grados para que le digan que no su cintura 360 grados puede fraccionar las piernas de adelante y para atrás para los lados tiene fracción en la rodilla tiene pibote en los pies eso es lo que no se ve todos los días por si se me lo preguntan bueno ya se me zafó una y bueno tampoco se lo que se ve todos los días pues aquí podemos ver como se ve la figura todo bien bonita aquí me gusta me gusta gusta entonces aquí podemos ver la parte de atrás y bueno esto lo que era mostrar si les interesa una review de este personaje por favor dejalo en los comentarios que ya los leeré con gusto y si este video llega a las más de 20 vistas a la review de Burn claro si es que llega a esa cantidad ahora como veis es importante pues quería aclarar de que que pase una fea de navidad y vuelve a año nuevo también que el año que viene te haré más cosas al canal por ejemplo he trabajado en un nuevo top si lo sé eso no es nada nuevo pero esperenlo porque sé que les va a gustar también pues voy a hacer más videos de teorías porque si no lo saben porque si no sabían recientemente saqué un video teoría sobre quién es Dion y por qué creo que Ultramanus es Dion y por qué entonces pero es un Oxymor en blanco si no lo han visto pues se los dejo en la descripción de este video o vayan al canal este también pues algo que también quería decir hace muchos tiempo es que ya dejaré hacer videos de críticas porque porque he visto que no ha generado muchas vistas ya que tenía primero de hacer uno de Maléfica 2 y Frozen 2 pero como dije no generan muchas vistas así que oficialmente la idea de hacer videocríticas en este canal se descarta así que si se preguntan si voy a hacer una videocrítica de Star Wars 9 pues me hace que seguirán soñando eres cruel pero justo ahora también pues algo que quería hacer también mucho tiempo en este canal es revivir la sección de reviews de Lego porque no sabían otra cosa que aparte de Transformers de hacer en este canal sería hacer reviews de Lego de cómo armar sets cómo mostrarlos y bla 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 así que se me hace que tendrán que esperar el año que viene a ver si llegaría a volver a hacer dicho set bueno dichas reviews porque en serio a mí se me hubiera a mí sí me gustaría hacer ese tipo de videos otra vez pero bueno creo que eso sería todo respecto a este video y ese es el aviso que quería dejar me gustaría saber en los comentarios qué es lo que esperas para este canal para el año que viene y yo sin nada más que decir me retiro de tranquilo mi nombre es Dr.Lenguete18 y recuerden transformense y avance de la vida de la vida Gracias.